muy buenas amigos bueno pues estamos con una nueva versión de dragonari lo primero que tenéis que hacer es descargar la versión 1.7 al parecer ya se han migrado todos los servidores y bueno aquí tenemos la portada aquí tenemos la energía que está full la cueva con la alquimia 0 de obsidiana y vamos a probar si está todo correcto vamos a revisar un poco todo a ver la barraca bien y nos vamos a ir a hacer las misiones a ver si se nos da bien vamos a ir aquí vamos a ver cuál vamos a coger hoy vamos a coger vamos a coger otra de agua vamos a ir a por agua hoy automático velocidad 2 y a ver qué tal se comporta el juego bueno que sepáis que hoy no se ha apagado la lo que es el aceite de acuerdo mañana se hará por dos porque bueno pues no no han querido hacerlo para evitar problemas al haberse hecho el traslado de servidores de acuerdo así que bueno pues si hoy observáis que no habéis recibido aceite es normal mañana de nuevo pues si hacemos la admisión si hicimos la admisión de ayer y hacemos la de hoy pues mañana tendremos el doble de acuerdo eso que lo que lo tengáis en cuenta al parecer toda la migración ya ha sido un éxito bueno en principio veis que nos estaba funcionando vale y parece que la primera ya la hemos conseguido si se ve reflejada ahora lo vamos a comprobar sí que hay desconexión así que bueno veremos a ver si llega a descontarse la energía bueno el primero la verdad es que se ha desconectado a ver qué qué tal energía no nos han desconectado no nos han descontado así que aquí tampoco está la obsidiana bueno pues vamos a volver a hacerla a ver si esta vez se se nos da mejor vamos a poner automático y a ver qué tal se se nos da bueno aquí tenéis que está por aquí él os voy a buscar los comunicados de ayer mira aquí tenéis los comunicados de ocultar esto bueno pues estamos migrando vale se puso ayer el juego mantenimiento así que bueno fue normal también que se viese en mantenimiento estamos migrando a lo que la cloud es un trabajo en conjunto entramos equipos cuando se finalice se avisará vale siempre avisan por él por él canal de noticias oficial digamos de telegram de acuerdo que aquí sólo ponen en noticias vale aquí si hemos conseguido ya la obsidiana así que la primera misión conseguida si ponía que al principio podía creer ahora vamos a seguir leyendo el comunicado vale porque sí que ponía que podía haber algunos cortes vamos a ver otra vez agua dejarlo ahí y manual y ahí está vale bueno y tenéis eso muchos de ustedes no han completado la barra obsidiana desde que se apagó el servidor del juego otros normalmente hacen la obsidiana sólo un par de minutos antes de que se tome el snapshot diario hoy no vamos a tomar el snapshot pero el aceite será minado de todos modos veis otra vez se ha desconectado eso significa que mañana todos los que hayan completados los mil vale en el nuevo servidor tendrán por dos es decir con que lo hagamos hoy vamos a obtener por dos incluso aquellos que ayer no pudieron porque se empezó a migrar de servidor vale vale ahí tenéis eso y aquí tenéis los enlaces a los nuevos la nueva versión del juego tanto para windows windows android como macos de acuerdo se está balanceando el servidor vale en tiempo real mientras juegan es completamente normal que en los primeros minutos sean desconectados del juego o sufran algún delay perfecto la migración ha sido todo un éxito aún estamos modificando algunas cositas para dejar todo listo para mañana actualmente más de 50.000 usuarios están jugando en simultáneo antes no podía jugar más de 20.000 con mínimos problemas de conexión seguimos trabajando para durante toda la noche en terminar de acomodar los últimos parámetros considerar que un juego como world world of warcraft tienen 32.000 usuarios vale y aquí estamos 50.000 estamos muy contentos de poder haber logrado este éxito y compartirlo con ustedes mañana será otro día estamos haciendo historia juntos gracias por confiar en nosotros y ponerse y por ser parte de este gran proyecto bueno pues a ver si podemos completar las misiones vale también lo que dice vale veis que dice que es normal que haya desconexiones pero fijaos que luego me deja seguir súper rápido así que bueno vamos a ir probando sí que no recuerdo haberle dado al servidor europeo esta vez no me ha pedido no sé si ahora con el cambio de de servidores no tiene ya nada que ver y se hace de forma automática porque esta vez creo que no me lo ha pedido cuando esto tarda mucho veis desconexión vamos allá esto está otra vez vamos a ver y si no me voy a salir si me vuelvo a ocurrir me voy a salir y vuelvo a entrar a ver qué qué tal y al manual vale como veis aquí vale en el app veis que tengo la misma cantidad que ayer así que bueno pues hoy nos subirán el doble a veis cuánto nos reparten en total seguramente también sea una cantidad considerable porque habrá mucha gente que al final no no se conecte o no instale la última versión ya sabéis cómo va esto no todo el mundo sigue los canales oficiales y al final no nos informa y habrá mucha queja de que no se pueden conectar y demás yo ya os digo yo intento aquí informaros de todo lo que va ocurriendo o por lo menos de todo lo que yo me entero pero es interesante estar conectados a los canales oficiales en telegram es que estáis informados al al momento vale esta ya la tenemos de nuevo pues ya llevamos 2 y nada más voy a seguir haciendo misiones pero tampoco voy a hacer los que me tengáis que ver todo el rato voy a por otra de agua y mientras desconecto nada más cualquier cosita ya sabéis podéis comentar e intentó ayudaros desde aquí desde telegram podéis escribirme también hay en la descripción tenéis los enlaces vale y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que sigáis al canal y pronto habrá novedades seguro chao